Música ¿De dónde serán? ¡Ay, mamá! Serán de Havana, serán de Santiago, tierra soberana Son de la Loma, cantan el llano, son de la Veras Son de la Loma, cantan el llano, son de la Loma, cantan el llano Son de la Loma, cantan el llano, son de la Loma, cantan el llano Son de la Loma, cantan el llano, son de la Loma, cantan el llano Son de la Roma, canta de llano Son de la Roma, canta de llano Son de la Roma, canta de llano